Esta sería la tapa de techo o aleta delantera también llaman y aquí tenéis los diferentes usos o bien en tacos para pisar o bien en filetes para hacer cachocos o bien picada, son los tres usos más comunes aquí lo llevamos con el famoso asado argentino lo llamamos el costillado delantero este es el que llaman el asado de tira en una sierra, van cortando los huesitos con la carne y lo hacen a la parrilla esto lo vamos a deshuesar, lo vamos a dar para pisar y sin el hueso porque aquí el mercado es así marcamos bien el hueso y con la parte de atrás del bolsillo unos golpecitos para sacar la pez vamos a deshuesar sale en hueso completamente limpio voy a marcar a un lado, corte limpio sin levantar el cuchillo y al otro lado del hueso también sobre el hueso, sin salirnos del hueso y sin levantar el cuchillo. La parte de atrás levantamos un poquitín ahora, aquí también hacia abajo con la parte de atrás del filo y los propios dedos abrimos y pasamos la costilla limpia. Con toda su piel, para que nos aguante mejor en el mostrador. ¡Suscríbete al canal!